Valparaíso es mi cuna, del plan hasta la altura de los cerros Vengo a representarte con mi rima pura y que más quiero No seremos los primeros, pero al vital puerto de embarcaciones de Chile Lo defendemos, protegemos, lo queremos, entiendan porteños No lo arruinemos más, por algo es patrimonio de la humanidad Y mi fiel testigo de lo que ha ocurrido en mi vida Mis penas y emociones se almacenan Esta gran ciudad, nada la voy a cambiar El mundo de ser de acá, lo voy a demostrar Jamás me va a dejar, siempre me va a escoltar De mi cuna a mi cajón, hasta la eternidad En troles vamos a pasear, en ascensores a escalar En los miradores años nuevos vamos a apreciar Los domingos al decano, todos vamos a alentar Esta gran comuna no la vamos a engañar jamás Mi cuna y mi cajón, dejando el legado de toda una pasión Emoción, sensación, la razón por la cual a Valpo Le brindo esta canción, una carta en memoria De cada situación Don Ramón, ¿cómo empieza este amor por Valparaíso y Wanderers? Bueno, yo como era del sur, me gustaba Lota Schwager Después que me vine a Valparaíso, cambié porque tenía un hijo que jugó en la juvenil de Wanderers En esos años lo acompañaba yo, estaban los cerdas Venían varios niños, de los que ahora no están en Wanderers Y siempre me gustó Wanderers, pero en veces hubo malas directivas desde Wanderers Por ejemplo, a los niños, cuando mi niño estaba en Wanderers Le dan unos talonarios de rifas, para que ellos vendieran la rifa, para que le pudieran hacer su sueldo Y Rafael, ¿por qué es importante rescatar las tradiciones porteñas? Porque Valparaíso siempre ha representado dentro de Chile La entrada a diferentes culturas Por el hecho de que alguna vez fuimos la joya del Pacífico Y lo somos O la perla del Pacífico, como se llamó en otros países Y tenemos una tremenda canción que habla de eso Popularizada por Jorge Farías Y Valparaíso ha sido la entrada Durante mucho tiempo, ahora con esto de la globalización Tenemos internet, tenemos aeropuertos Donde tenemos mucho más acceso ahora a poder viajar Pero antiguamente, por lo menos hasta los años 80 Valparaíso fue la tremenda puerta de entrada a la cultura a Chile Entonces, todo eso quedó impregnado en las piedras, en los bares, en las plazas En todos los lugares que Valparaíso tiene como representativos Por eso es que es importante rescatar la cultura porteña Derechamente por eso, porque está la fuerza, a mi manera de ver De musical y cultural en gran parte de nuestro centro, por lo menos de Chile Y usted, yendo a ir al Wanderers, al primer equipo ¿Cuándo empieza esa historia? Bueno, Wanderers, siempre desde que llegué acá me gustó Wanderers Porque como era el equipo que había aquí en el puerto, yo llegué al puerto Así que siempre estuvimos cantando Le Cueca Y salíamos a distintos lados Algunas veces íbamos invitados así para cooperación de alguna persona enferma Siempre estábamos en eso, y siempre estoy en eso todavía yo Siempre que me invitan voy Como yo compongo lesa Le compuse la lesa Wanderers ¿Y de qué año estaba hablando? ¿Cuándo llegó usted al Paraíso? Yo llegué como en el 52 De 1952 O sea, estoy... Estoy harto, estoy harto Estoy harto O sea, usted llegó a Wanderers 58 campeón Claro, sí ¿Y de esa época, de esos jugadores, quién se recuerda? Ya ni me recuerdo, ya tantos años Los añitos que hace O sea, usted ha visto a Wanderers los tres veces campeón Claro, así fue ¿Y eso lo ha inspirado a usted a escribir Cueca? Claro, y ahora le compuse la última Cueca a Wanderers La Cueca de... Arriba mi Wanderito se llama Cuando yo grito Desde los cerros grito Y toda la gente me contesta Arriba mi Wanderito De Robelí yo grito Arriba mi Wanderito De Playancha yo grito Arriba mi Wanderito Y la gente me contesta En la misma forma Dios de los cerros grito Arriba mi Wanderito ¡Ajá! Dios de los cerros grito Arriba mi Wanderito Alexander, cuéntame del trabajo de rescate que están haciendo en este momento En este momento Con Rafael estamos trabajando Dentro del marco de la figura De lo que es el Guaso Alvarado Hablo de la figura Porque el Guaso y el Ramón No es solo las cuecas Y las letras Y es su música Sino Ramón es parte de Para mí Es parte de lo que han sido los constructores de Chile En lo particular La cueca parece que es un buen nexo Para contar las historias Que nunca se supieron de Wander Y Valparaíso en este caso Claro, en este caso De Wander con Ramón Que creo que es una de las pocas cuecas de Wander que he escuchado Por ahí hay un par más ¿Cierto? De cuecas que se escuchan Sobre Wander Ahora La cueca es eso La cueca es el diario Que a través de los años Siempre va a tener Chile Es netamente Construida por el chileno Por la parte popular O sea, no hay alguien que diga Yo construí la cueca O a tal persona se le ve la cueca Es el saber del pueblo Es el folclore Total Representativo Al igual que la tonada Bueno, la inspiración es que uno como está acá Está más radicado con la gente de Acaya Que de donde era De su pueblo nadal Por eso Por eso Le compuse la leche a Wander Y me gusta Wander Porque en realidad Pese a que ha tenido malos dirigentes De repente Gente que Que tenía un jugador bueno De repente Ya tenía un jugador bueno Querimos plata Llegan los vendidos Entonces Si abajo el equipo Así nos surgen los equipos Los equipos es Tratar de mantener A la gente que es buena Ni importa El dinero La cosa que todo el público Y toda la gente que va Te contenta cuando El equipo gana ¿Qué tú esperas de este trabajo Que están haciendo? Yo espero que Que Primero Que las cuecas Y las letras de Ramón Salgan a la luz Siento que Nosotros llevamos trabajando En el Rincón Un local que Caga en Belparaíso Por lo menos dos años Juntos nosotros dos Claro Y Ramón iba Nos contaba sus cosas Pero No había mucho Como Mucha promoción De lo que él estaba haciendo Entonces nosotros Nos juntamos con él Y empezamos a escarbar Un poco así como En la tierra Y cuando uno escarba En la tierra Empieza a encontrar tesoros Empezamos a encontrar Que Ramón cantaba Otras melodías Que a lo mejor En el Rincón no cantaba Empezamos a encontrar Otras letras Empezamos a encontrar Una historia Entonces Mi expectativa Es que Que salga a la luz Lo que Lo que yo llamo Los hombres que fueron Los pilares de Chile Y Valparaíso De cierta forma Es un barrio chico Es una ciudad Pero al mismo tiempo Es como una gran población Entonces Wander Representa a los héroes locales Y eso es fundamental Y nuestros héroes Nuestros cantores Nuestros músicos La gente popular Espera eso Espera que Que sus héroes localistas Brillen Y que se conviertan En estrellas Es como Llevar a los héroes Del pueblo A la altura De los dioses La cueca No muere Nunca va a morir ¿Por qué? La cueca no va a morir Porque está dentro de nosotros El mapu Que tiene la cueca Siempre va a estar dentro de nosotros Para los que somos hijos de extranjeros Para los que somos hijos de chilenos Para los que somos hijos de indígenas Siempre va a haber algo de la cueca Dentro de todos nosotros Siempre hay que El mapa Esto es la cueca El mapa Nada más que esto Y dentro de esas cuecas Hay una cueca hermosa Que es la que canta Y que escribió Y bueno Tiene por ahí otra más Sobre Wander Ramón Alvarado Importante Porque Wander Es un A pesar de que yo Mi padre fue un gran Wanderino Hasta la muerte De hecho en su tumba Lo había que tiene ahí Una cosita de Wander Inculcó eso A la mayoría de mis familiares ¿Cierto? De Wander Porque Wander Es el alma de Valparaíso Para los porteños Si fuera Wander Una cueca ¿Cuál sería La primera estrofa? Bueno Para todos los Wanderinos Yo le digo En esta prosa Que Que tengan Harto corazón Para apoyar a Wanderito Porque eso Es lo que queremos Los porteños Y esto Que sea muy bonito El árbitro Toca el dedo Mi Wander Lo sigue Y la barra Es muy sincera Lo acompaño En segunda Y lo acompaña En primera Yo de los perros Grito Arriba Mi Wanderito ¡Gracias!